¡Sálven ya! ¡Te brindan su amistad! Hoy presentamos el árbol astrolaria. ¡Qué bien! ¡Encontré lo que buscaba! ¡Las raíces nuevas son las más deliciosas! ¡Esperen, maleducados! ¡Están en presencia de una dama! ¡Me alegra mucho que lo hayas notado, Stardust! ¡Vamos a hacer esto correctamente! ¡Qué gracioso creí que Stardust se refería a mí! ¡Siéntate, mi amor! ¡Yo puedo empezar a comer! ¡Qué asco! ¡Pobre tonto! ¡No sabe de lo que se está perdiendo! ¡Mmm! ¡Exquisitas! ¡Ay, qué comida! ¡Bola de asquerosas! ¡Volveremos a comer aquí una vez que las raíces vuelvan a crecer! ¡No hay nada mejor que una carrera por el bosque, ¿verdad, Gardena? ¡Tienes razón! ¿Estás bien? ¡Yo sí! ¡Pero esta pobre flor no lo está! ¡Ay, no! ¡Mi árbol astrolaria! ¡Ah, no te preocupes, árbol! ¡Yo planté tu semilla y ahora no te voy a dejar morir! ¡Vamos, amigos! ¡Debemos regresar a Glolan para que nos ayuden! ¡Oigan! ¡Parece que hay problemas! ¡Escuchen! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué sucede? ¿Se avecina una pelea? ¡Ah! ¡Deja de hacer conclusiones prematuras, Glowhopper! ¡Y escuchen lo que Gardena tiene que decir! ¡Todo el mundo beba gotas de luna! ¡Porque nos espera un ardo trabajo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Cómo me gusta brillar! ¡No desperdicies tu brillo en este momento! ¡Lo vamos a necesitar! ¡Necesitamos un sistema de irrigación! ¡No te preocupes por eso, Garden Odd! ¡Fuera abajo! ¡Ya allá va el agua, amigos! ¡De acuerdo! ¡Ya es suficiente! ¡Ahora todos hagan una rueda alrededor del árbol y tómense de las manos! ¡Debemos alumbrar a nuestro amigo el árbol astrolaria! ¡Ya no sufras más! ¡Con cuidado sanarás! ¡Despertarás con un bello sol! ¡Con amor brillarás! ¡Brillarás, brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡El amor con su poder te hará florecer! ¡Con amor brillarás! ¡Yo sé qué pasó! ¡Alguien te maltrató! ¡Pero pronto te vas a ver mejor! ¡Con amor vivirás! ¡Brillarás, brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡El amor con su poder te hará florecer! ¡Con amor brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡Se apagó mi linterna! ¡Estoy desesperado! ¡No encuentro la manera de volver a encender mi linterna! ¡Denme un fósforo! ¡Ay! ¡Yo podría fácilmente hipotetizar que el artículo en cuestión fue tomado de su lugar sin ningún tipo de autorización! ¡No, Skaperor! ¡Nosotros los tomamos pero los dejamos en su lugar! ¡Pues más vale que encuentren esos fósforos! ¡Porque esta es la última linterna que queda! ¡Y si se extingue en todo el... ¡Ay! ¡Ah! ¡Rook dijo! ¡Hágase la luz! ¡Y la luz se hizo! ¡Oigan, miren eso! ¡Volvieron a crecer las raíces! ¡Es hora de comer! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora qué está sucediendo? ¡Bunny Rabbit! ¡Caba un hoyo! ¡Debemos averiguar cuál es el problema con las raíces! ¡Hooligans! ¡Se están comiendo las raíces de este árbol indefenso! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Llegas en muy buen momento, Gardenán! ¡Tu brillo es muy hermoso cuando estás enojado! ¡Los Móligas atraparon a Gardenán! ¡Debemos rescatarlo! ¡Espera un minuto, Bolly! ¡Tengo una mejor idea! ¡Ya tenemos las semillas de ajo y Logerman! ¡Y nosotros las de la comezón! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Veamos si nuestro plan funciona! ¡Muy bien, Bolly! ¡Tira la primera! ¡Atrapen a los Glofans! ¡Este es para que aprendan a respetarnos! ¡Taca! ¡Gracias, Bolly! ¡Es hora de irnos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Bolly! ¡Es hora de irnos! ¡No! ¡No! ¡Semillas de comezón! ¡Pase lo que pase! ¡No pierdan su equilibrio! ¡Ah! 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 ¡Sá que no, Jack! ¡Ah! ¡Suban rápido! ¡Suelten la soga! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Más! ¡Volveremos a entrar ahí! Muy bien, amigos. Hagamos que a este árbol le vuelvan a crecer las raíces de una vez por todas. ¡Brillarás, brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡El amor con su poder te hará florecer! ¡Con amor brillarás! ¡Con amor brillarás! ¡Slogan Mask se convierte en Super Estrella y pasa a las finales! ¡Ragon Flayer establece un nuevo récord de altitud! ¡La cosecha de moras desaparece totalmente! ¡Yo quiero uno! Globetback dice ser inocente, pero las evidencias circunstanciales lo hacen parecer culpable. ¡Oye, regresa! ¡Regresa! ¡Buckback está trabajando en la edición de mañana! ¡Creo que podré esperar! ¿Cómo vas con la impresora, Shuttlebug? Necesito más cinta. Cinta, tinta. Está lista la tinta con olor a mora. Gracias, Bok Bok. ¿Qué tal tu sección de comentarios, Capi? No sé dónde dejé la columna que escribí sobre los mulligans. Más cinta, Bok Bok. Entendido. Estoy buscando algo que sea realmente jugoso. Cuando Capi dice que está buscando algo jugoso, lo dice metafóricamente. ¿Qué es lo que sucede con todo este papel? ¡Qué aroma! Skunkbuck, si tú y Clutterbug están usando papel cebolla, van a tener que aromatizarlo primero. Lo siento, se nos acabó la colonia de moras. Iré a buscar más. Así está mucho mejor. Nadie va a decir que mi periódico apesta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Qué bien! Un racimo más y la siguiente edición va a oler tan dulce como una rosa. Este periódico es una verdadera porquería. Que yo sepa, ningún mulligan come basura. Basta, ya deja de comer. Además, lo que dicen sobre Nails... Déjame ver eso. Totalmente carente de cualidades femeninas, es la asquerosa, gorda y fea mulligan llamada Nails. ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Esperen a que los tenga en mis manos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Llega en un mal momento el Glotanto! ¡Te vas a arrepentir por haber escrito esos embustes! ¡Espera, ya que todo lo que dicen en ese periódico no es verdad! ¡Desde luego que no lo es! Lo más natural es que nosotros contemos nuestra propia historia. De esa forma se hará justicia. ¿Oíste ese insecto? Dile a Bug Bug que envía a un reportero de inmediato. ¡Los mulligans van a hablar! ¡Por supuesto que iremos! ¡Esta será la historia del siglo! Como amigo tuyo, yo creo que estás loco, Capi. Pero como editor, te digo que llenes las páginas de noticias. ¡Bravo, viva! ¡Viva! ¡Ya, ya vamos! Bienvenidos, miembros de la prensa. Gracias. Yo soy Capi. Escuché que usted quería que le hiciera una entrevista exclusiva. Ya estamos cansados de sus mentiras. Doodle Bug, ¿por qué no empiezas tomando unas fotografías? Y tú y yo comenzaremos con la entrevista. Primera pregunta. ¿Qué se necesita para llegar a ser líder de los mulligans? Tener la habilidad de aterrorizar a cualquiera que se ponga en mi camino. Segunda pregunta. Creo que lo mejor sería que me hablara de su niñez. ¡Ah, claro! Todo comenzó cuando yo era un pequeño y lindo nene. ¿Está segura de que quiere pasar así? Desde luego. Yo pienso que de esta forma resaltan mis encantos. Mi glamour natural empieza. ¿Qué me gusta, ma'am? Como verán, estamos totalmente equipados con un ultramoderno equipo de minería. Y todo lo que necesitamos, angloflex, para que nos proporcionen, ma'am. Para que nos proporcionen un mejor reportaje en su periódico. Es Marcer. ¿Por qué no te llevas a Country Mouth si le das algo de beber? ¿Dónde nos quedamos? Bien, ¿ya terminaste? Bueno, me gustaría saber. Ah, déjame ver cómo quedó. Ah, ¿qué es esta cosa tan horrible? Me has hecho parecer como una bruja gorda y fea. Tú no eres un artista. Para lo único que sirves es para trabajar en las minas. Country, los ratones y los topos somos primos. ¿Por qué no te quedas a vivir con nosotros, eh? Y con un poco de suerte nos divertiremos más. Viendo a esas pequeñas criaturas hacer nuestro trabajo. Doodleball. Tú no sientes. Lástima por él, ¿verdad? Por supuesto que no. Yo soy un ratón y él es un insecto. ¿Por qué entonces? Continuemos con el recorrido, Capi. Este es el laboratorio de experimentos de Scabator. Por el momento, lo único que estoy haciendo es tratar de demostrar cómo pueden aumentar el grado vibratorio del fósforo lumínico de la espirroqueta de la chafaldana. ¿Eh? ¿Nestarnouse, dónde está Capi? Brasher, ¿estoy equivocado? ¿O tú eres en realidad el más inteligente de todos los Mulligans? Me alegro que lo preguntes. El tonto de Starnouse constantemente está escuchando las ideas que se me ocurren después de eso, claro que... Starnouse, ¿tienes algo que comentar? ¡No te oí! ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? ¡Cabeza de chorrito! Yo soy el cerebro de los Mulligans y que nunca se te olvide. Brasher, ¿no dices nada? Te voy a enseñar a no decirme cabeza de chorrito. Aguarda un momento, Country Mouse. Dime, Brasher, después de una pelea, ¿qué es lo que sucede? ¿Sigues siendo miembro de los Mulligans o ya no? Un momento, Brasher. ¿Por qué discutimos si él es el causante de todos los problemas? Bueno, ¿qué te digo que no? Sí, sí. ¡Vámonos de aquí! Era lo que trataba de decirte. Capturaron a Duruman y lo tienen trabajando en las minas. Y tú eres el siguiente. ¡Que no escapen! ¡Corre, Country, más rápido! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ser entrevistado, por supuesto! Pueden confiar en él. Gug y Mitola voy a estarnos y luego sacarme de las minas. En ese caso, Roo, di lo que quieras. Nails es rencorosa. El molde está chiflado. Y es que a mi dor no huele bien. Ven, ya les conté de la caspa de Tumblr. Recuerda que lo oíste aquí. Brasher hace planes y Smasher siempre sueña. ¿O acaso ya los confundí otra vez? ¿Es cierto que los trata Rudo Sardos? ¡Ah! Recuerda que lo oíste aquí. Son muy insensibles, no saben ser amables. Y siempre han de gritarme sin cesar. ¡Brrr! A pesar de que hago lo que puedo. Entienden que soy un buen amigo. Te hacen enojar. ¿Enojado yo? Pero sí me hacen llorar. Y recuerda... Lo prometo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué muñeca! ¿Por qué los dejaste ir? Es la única forma de que nuestra entrevista sea publicada. Especialmente la mía. ¿La tuya? Nadie puede publicar esas tonterías... ...cuando mis pensamientos... ...pueden estar en la primera plana... ...del Glolam Times. ¡Lleven sus Glolam Times! ¡Contiene una edición extra que ninguno se debe perder! ¡Ay! ¡Aquí está! Ya quiero ver cómo quedó impresa mi brillantez. ¿Tú brillantez? Mi entrevista será la que resalten todas... ¿Qué? ¿Rook dice todo? ¿Todo lo que los mulligans no querían que se publicara... ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! Hoy presentamos... ...Dinero Fácil, primera parte. ¡Rápido! ¡Buegos para nada! ¡Danos un descanso, Starnoos! ¡Aquí no hay oro! ¡Adem... ¡Atrápido! ¡Atenos un descanso, Starnoos! ¡Oigan todos! ¡Vengan a ver esto! ¡Adem... ¡Vaya! ¡Miren lo que encontró Starnoos! ¡Es un libro que debe tener millones de años! ¡A pesar de la marca de la nariz en la cubierta, el libro está en perfectas condiciones! ¡Increíble! ¡Secretos de la alquimia del mago Molín! ¡Ustedes, Mulligans, han tropezado con muchas viejas cámaras secretas del gran alquimista Mol de todos los tiempos! ¡Una fórmula usando gotas de luna de los clófres y gotas de rocío de los clófres transforman una roca en oro! ¡Seremos ricos! ¡Y tú vas a encontrar a las dos criaturas para la fórmula! ¡Ya será un honor! ¡Qué esperas! ¡Oh, uno de estos días me voy a cansar y le voy a picotear la nariz de Sifón a estarnos! ¡Ya está, muchachos! ¡Ya tengo las gotas de rocío! ¡Y yo las glumuras! ¡Y yo tengo las gotas de luna! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, muy bien! ¡Ahora ya tengo todo dominado! ¡Listo, Skambami! ¡Oigan, amigos! ¡Ya casi lo logramos! ¡Estoy oyendo a los otros Glowfriends y Glowies por ahí! ¡Glowfriends y Glowies por ahí! ¡Ah, es hora de ir por refuerzos! ¡Oigan, muchachos! ¡Ya llegamos! ¡Y también las gotas de rocío! ¡Y también las glumuras de luna! ¡Bébete, bébete, Bo! ¡Eso es como si fuera música! ¡Y hablando de música, güey, lo! ¡Sí, Glowarm! ¡Lo intentaré! ¡Lo siento! ¿Quieren un poco de gotas de luna? Con las gotas de luna siempre me dan ganas de bailar. Y a mí me dan ganas de brillar. Y cuando brillamos todas las cosas crecen. ¡Ahora estarnos! ¡Ahora! ¡Buen trabajo! ¡Muévanse! Las gotas de rocío y las gotas de luna mezcladas por el brillo de los globes y los glowframes apropiadamente unidos. ¡El elixir de las gotas de oro, como en los viejos tiempos, pueden cambiar cosas rudimentarias en oro puro! En el momento que regresemos a Moleslavia, me voy a comprar un guardaroma nuevo. Y ahora que ya hemos gastado el oro en mi estatua, simplemente usaremos a los glowframes y glowwis para cambiar más gotas de oro y fabricar más de él. ¡Seremos ricos para siempre! Muy bien, Nails. Es bueno regresar a casa, ¿eh? ¡Estarnos! Creí que te habíamos dicho que jamás volviera a Moleslavia. Su Majestad, estoy seguro de que esa pieza de oro rodó por aquí. Será mejor que la encontremos, Moleslavia. Es el último oro del tesoro. Por otro lado, si tú hicieras un mejor trabajo como alquimista de la corte, no tendríamos por qué tener estos problemas. ¡Amor mío! ¿Dónde estás? ¡No le digas a la reina que el reino está en quiebra! ¡Oh, ahí estás, mi rey! ¡Mira mi nueva capa! ¡Me la vendieron los marsupiales por la ridícula cantidad de 50 piezas de oro! ¡Esto va contra la economía! ¡Y esta medalla! ¡Le juego con ella! ¡No me pude resistir! ¡Recuérdame cancelar mi programa de donación social! ¡Iré a deshacerme de lo que compré la semana pasada! Perdóneme, su majestad, pero la reina está llevando a Moleslavia a la quiebra. Rey Moll, tengo prisioneros. Estarnos y los mulligans. ¿Los mulligans? Yo los desterré hace ya veces. ¡Oh, bien! Llévenlos a los calabozos y tiren la llave. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero, señor, esta vez hemos traído oro. ¿Oro? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Tarón! El señor Estarnos y yo tenemos negocios que discutir. ¿No te importaría hacerme a un pequeño por esta, mogo? Sí, tal vez un dedo o dos. El señor Estarnos podría tener un poco de dificultad en eso. Pero el caballero Estarnos podría darle todo el brazo izquierdo. Entonces hagámoslo, caballero Estarnos. Muéstrales a los nobles mulligans la parte principal del Palacio Real. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Por qué nos tienen prisioneros? No le hemos hecho nada a nadie. Su majestad, esas glocriaturas son la llave del oro ilimitado. ¡Llévate a esas glocriaturas al calabozo! ¡Y asegúrate de que no escapen! ¡Ay, creo que tenemos compañía! ¡Primos Byron, Myron y Astrolorio! ¡Cogly Mouse! ¡Nos da mucho gusto verte! Desde que hubo aquel terremoto y selló la salida secreta, ¡hemos estado atrapados aquí! ¡Continúa escorpiéndose cabello! ¡El viejo Raymón nos ha dado la llave del reino! ¡Sí, mientras continuemos pagando lo que debe! ¡A quién le importa! ¡Mientras tengamos esas glocriaturas, podremos hacer tanto oro como queramos! ¡Viene con esa escorpiéndose! ¡Ay, será un placer! ¡Lady Nails! ¡Viviremos como reyes! ¡Y haremos cosas de reyes! ¡Lo vamos a gozar y a disfrutar! ¡Y todo podemos comprar! ¡Viviremos como reyes! ¡Ves! ¡Viremos como reyes! ¡Y a todos los que antes se burlaban! ¡Les haremos feliz mejor! ¡Lady Nails! ¡Viviremos una fiesta! ¡Que llevará horas preparar! ¡Lady Nails! ¡Lady Nails! ¡Viviremos como reyes! ¡Haremos cosas de reyes! Tendremos un paquete para celebrar Que vamos a vivir Que vamos a vivir En el Palacio del Rey Y ahora esta noche le encabezan directamente desde el Palacio de las Hormigas Rojas Los fabulosos hermanos bufones Ah, Rey Mowl, jamás había sido tan insultada en toda mi vida Oh, mi querida Nace, todo lo que hacen es para divertirnos Rey Mowl, tengo una proposición Mi cabeza de oro para ellos dos Guardias Llévenselos Gracias, Starnose Ahora ya me siento mucho mejor Starnose, ¿qué significa esto? ¿Qué significa qué, majestad? Tu cabeza de oro se está convirtiendo en una roca interrible Me temo que la magia de la alquimia de las gotas de oro se sumaron Lo cual significa que nuestro oro es... Oh, totalmente inútil Guardias Guardias Las nuevas habitaciones No quedas contratado Oiga, ¿qué está sucediendo? Todos ellos están arrastrados ¿Estamos libres? ¡Claro que los órdenes son órdenes! De cualquier forma ya han sido reemplazados Estarnose Estarnose y Escabeiro pudieron haber fallado Pero ahora que tengo las glogotas y el libro de Molin Tal vez pueda descubrir la fórmula para el oro permanente A desayunar, desnutridas Me aseguré de que únicamente les dieran raíces frescas Y las gotas de rocío y de luna Nosotros nos vemos muy hermosos cuando brillamos Lo siento, Glow, amigo El mago Molgolio dijo Necesito esas gotas para mi experimento Y fabricar un oro permanente ¿Qué? Eso se llama robo Mantén la boca cerrada, Estarnose El viejo Raymold dijo Tan pronto como Molmolio haga suficiente oro verdadero Para recuperar las pérdidas del castillo Ellos podrán ser liberados Y mientras tanto, su viejo amigo Rook Estará allá arriba protegiendo sus intereses En este momento mi interés es retorzarte el cuello Guardia, sepárenlos Hay que salirte así, traer los puestos para todos Yo me espero que no hagan a tiempo ¡Ah! Dejenme con este bueno para nada Yo le daré eso merecido de que más ¿Qué es? ¡Vamos, Moon! ¡Salgamos de aquí! ¡Esperen! ¡No pueden dejarme aquí! ¡Soy el bufón del rey! ¡No! ¡Eres el bufón de todos! Este parece ser el lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladrones tras las glogotas! ¡Y en eso lo veremos! ¡Dájole! ¡Pon gotas de roci en tu polcha! ¡No puedo llevar esas gotas de luna! ¡Quédense dónde están los ladrones! ¡Los tengo cubiertos! ¿Con qué? ¿Con esa varita inútil? ¡Nos vamos! ¡¿Qué cosa?! ¡Arogan para siempre! ¡No! ¡Regresen! ¡Deténgan a esos ladrones! ¿Qué será lo siguiente que hagamos? ¡Los ratos del calabozo me dijeron que tenían a un pariente aquí! ¡La rata Gregorius Quindy! ¡Tal vez él nos pueda ayudar! Veamos si alguien lo conoce. ¿Tú qué dices, Twiggy? ¿La rata Gregorius Quindy? Yo recuerdo a un roedor con ese nombre. Tiene una tienda en la Galería de Moleslavia. Parece la Galería de Moleslavia. Miren bien este lugar. Observen. Compren aquí sus raíces calientes. ¡Frescas y jugosas raíces calientes! ¡No puedo creer lo que hacen con esas raíces! ¡Son muy malos! ¡Pueden capturarnos! ¡Ahora no! ¡Ay! ¡Los guardias del palacio! Muy bien. Sepárense y encuentren a los gloladrones. No creerán que G.Q. sea uno de ellos. Yo soy la rata. Digo, el mol Gregorius Quindy a sus órdenes. Pero qué extraño. Ningún mol se viste de esa forma. Ah, pero tú no eres un mol. Eres un ratón. ¿Y qué va a hacer? ¿Nos va a delatar? ¡Oh! ¡Ay! ¡Preferiría mostrarles mi vestidor! Verán, los mons siempre nos dan muchos problemas a las ratas. Pero al usar esta nariz postiza, tendrían que acercarse demasiado para notar la diferencia. Y tampoco los reconocerán a ustedes. ¡No estoy muy segura de eso! Propietario, ¿dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarlos, sargento? Estamos buscando unos bandidos muy peligrosos y tenemos ordenes de hacerlo en cualquier lado. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Mi esposa Molita, por supuesto. Y mi asistente Country Mole. Y ahora, si me disculpa mi buen Mole, tengo que retirarme para confeccionar la ropa del castillo. Es para su majestad. Yo nunca he entendido por qué hacen tanto aspaviento por un montón de ropa tonta. ¿Ropa tonta? Pero, sargento, ¿está usted loco? Vístase bien, sargento, vístase bien. No cuenta la cría, sino la buena costura. Vístase bien, para luces mejor. Lo que más importa es la ropa que se ponga. Vistando con distinción, triunfará y lejos llegará. La tela de buena calidad, lo hará verse muy bien, de verdad. Vístase bien, sargento, por su bien. Si su meta quiere alcanzar, recuerde, vístase bien. Vístase bien, majestad, vístase bien. No cuenta la cría, sino la buena costura. Vístase bien, majestad, por su bien. Si el ojo quiere recibir, vístase bien, sí. ¡Excelente! Como siempre, GQ. ¡Cárgalo a mi cuenta! Sí, como siempre. Molita, agrégalo al total. ¿Un traje de vestir, diez piezas de oro, una capa real, doce piezas de oro? ¿Dijo algo, señora? No, yo solo trataba de... ¡Los labrones! ¡Guardias tras ellos! ¡Grabia, clave! ¡Que no escapen! ¡Ya estamos cerca! ¡La caben de la celda! ¡La tengo! ¡Ahí están! ¡Grabia, escándalo! ¿Y para qué volvieron a cerrar? ¿Por qué no podremos salir de esta forma? Pero mientras no puedan entrar, cada uno puede beber sus gotas de rocío y de luna en paz. ¡No, no beban eso! ¡Si lo hacen, jamás podré hacer oro! ¡Aquí no importa mientras podamos voy yo! ¡Fuera de mi camino! ¡Voy a derribar esa puerta! ¡Bien dicho, volvó mío! ¡Grabia, chau! ¡Grabia, chau! ¡Grabia, chau! ¡Grabia, chau! Por aquí, rápido, mientras tengamos luz... ¡Podremos encontrar la salida por el camino secreto! ¡Pero está sellado por el terremoto! ¡No hay una salida de salvación que no pueda fabricar los Bolivar! ¡Especialmente con mis poderes de malabaristas! ¡Solo un poco más y... ¡prepárense! ¡Prile, ladro! ¡Primos! ¡Rofren, ya tengo los botes! ¡Primos, que gusto nos da verte! ¡Salvamos de aquí! ¡Starnows, eres un grosero! ¡Detén el bote! ¡Qué lástima que se hayan ido porque no se dieron cuenta de que había algo ahí adentro! ¡Es cierto! ¡Es oro! ¡No podemos hacer nada con él! ¡Pero nosotros podríamos hacer muchas cosas con ese oro! ¡Y quién sabe! ¡Quizás hasta podríamos comprarle el reino a su majestad! ¡Y hablando de otra cosa! ¡Es hora de decirnos adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy presentamos la Cueva Misteriosa! ¡Jajajajaja! ¡Bug, Bug, patala para acá! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Haz de un lado, Bug, Bug! ¡Es Lugger, Bug! ¡Y yo estoy desmarcado! ¡Ninguno ha vencido a Glob Cricket! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Gol! 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 Ya estoy cansado, bebamos gotas de luna Bueno, tal vez hayamos perdido un juego, pero ya les platiqué de aquella vez en la que yo... Sí Pero si todavía no les digo nada Oigan, ya es casi la temporada de que vayamos a escalar las milomontañas O tal vez sea la hora de toparnos con el rey de los Glowings Bueno, yo lo que en realidad quería decirles es que aquella vez... ¿Estabas recordando la ocasión en que luchaste contra los Mulligans para salvar la Glowtierra? ¿Y cómo lo sabes? Estas gotas de luna me dan mucha energía ¡Acéptalo! ¡Eres un hablador! ¿Qué dirían todos ustedes si descubriera dónde fue que desapareció el lago de las gotas de luna? ¿Tú sabes en dónde está? Todavía no, pero no voy a regresar hasta no averiguarlo Entonces yo creo que no volveremos a ver a Glowcrick durante un largo tiempo No hay nada por aquí Tal vez no vaya a ser tan fácil encontrar el lago de las gotas de luna después de todo Bueno, por lo menos hoy es un día muy hermoso ¡Calma! ¡Solamente fue un eco! ¡Ay! No creo que haya algo que asuste por aquí Tal vez hayan unas gotas de luna adentro O quizá algo más Ya volvió Glocricket ¿Eso significa que ya encontraste el lago de las gotas de luna? Bueno, no, en realidad yo... Podría ser ¿Podría ser qué? Que Glocricket haya encontrado el lago de las gotas de luna ¡Ah! Escuche todo el mundo ¡Glocricket acaba de encontrar el lago de las gotas de luna! ¿En serio? Es posible El lago pudo haber desaparecido, pero tiene que estar en algún lado ¡Claro! Entonces vamos a buscarlo Y que Glocricket nos enseñe el camino ¡A la carga! ¡Ajá! ¡Lo friends! ¡Buen trabajo, Rook! Los Glocrickets están buscando gotas de luna en una cueva ¡Ajá! La leyenda dice que el lago de las gotas de luna Es más valioso que el oro puro ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Pero a mí no me gustan las cuevas! ¡Son frías, húmedas! ¡Ay, oscuras! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bienos, Rook! Y si esa historia es cierta Serás muy bien recompensado ¿Ah? ¿Ah? Muy bien, los chicos Activen su brillo Ya está oscureciendo ¡Claro, Rook! ¿Qué tan lejos está el lago de las gotas de luna? ¡Ah! Solo un poco más allá ¡Ah! ¡Allá! ¡Ah! Entonces debemos viajar en esta balsa, ¿no? ¡Ah! Pues... Bien, vámonos Los Glowfriends tomaron la balsa Y si seguimos este camino Los atraparemos más adelante Y si lo hacemos Será muy peligroso Así que enviaremos a nuestro viejo amigo Rook ¿Entendido? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes, Blanchel? Este lugar empieza a ser familiar para mí Una vez que miras una roca Es como si las hubieras visto todas ¡Muy bien, Star Mouse! ¡No hay peligro! ¡Vamos! ¡Cree que habías dicho que no había peligro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ahora hacia donde vamos ¡Los tristes! Ah, muchachos Tengo que confesarles algo Nunca he visto el ajo de las gotas de luna aquí ¿Quieres decir? Que todo fue una gran mentira Lo hice solo para tratar de impresionarlos a todos Con razón mi detector de gotas de luna no se ha activado Solo da una pequeña luz Bueno, yo voy a aumentar mi propio brillo Porque este lugar es muy tenebroso Fíjate por donde caminé ¡Yo me pisaste! ¡No fui! ¡Dejen mis plumas! ¡Ya! ¡Cállense y miren! ¡No, friends! ¿Qué está sucediendo? ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Suéltanme! ¡Reíces malignas! ¡Suéltanme! ¡Ah! ¡Se maltrataron mis plumitas! ¡Tú eres un girlfriend! ¿Por qué no brillas? ¡Mi brillo es muy leve! ¡Estarnos! ¿Tú no detienes miedo a la oscuridad o sí? ¡Yo por supuesto que no! ¡No te preocupes! ¡Debe haber una salida por algún lado! ¡Síguenme! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Después de todo si habían gotas de luna aquí abajo! ¡No es exactamente el lago de las gotas de luna! ¡No, pero por lo menos hay algo! ¡Miren! ¡Esa puede ser otra salida! ¡Juéltanme a los ojos! ¡A nada hay que temer valientes hay que ser! ¡Frente al peligro tienen que dar! ¡Ánimo, Polygans! ¡Ánimo! ¡Síguenme! ¡Síguenme! ¡Yo lo que haré! ¡Sí, señor! ¡Lo lograré! ¡Juntos luchando vamos a vencer! ¡Ánimo, Polygans! ¡Ánimo! Demuestra tu valor Y no tendrás dolor Pasa, pasa, con precaución Sin duda habrá solución Siempre adelante cantando una canción ¡Ánimo, Polygans! ¡Ánimo, Polygans! ¡Ánimo! ¡Moldy Mulligan estuvo aquí! Entonces, Old Moldy tenía razón Esta era su vieja mina Escuchen ¡Son los demás! ¡Deben de estar arriba de nosotros! Lo único que podemos hacer es construir un túnel para ir con ellos ¡Ay, mira, yo no sé! ¡Cabat, cabat! ¡Pulgada, pulgada! ¡Cuidado! ¡Ay, ayúdenlos! Oye, cuidado, me están lastimando, Starno, y este pajarraco que tiene su cochino pico de mi espada. Y otra cosa, Starno, es cariño, tienes mucho que contarme, aquí no hay oro. Y mira cómo quedaron mis uñas, están arruinadas. ¡Pero Cricket, nos ha salvado! Sí, creo que lo hice. Correcto, y ahora vámonos de aquí antes de que los Mulligan se den cuenta de esto también. Oye muchachos, cuando estuve abajo con Starno, realmente encontré el lago de cotas de luna. Bueno, era más chico de lo que pensé, pero... ¡Dos, tres, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!